Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ronald Campos, me conocen como iCampos acá en Twitch y en todo internet. Antes que todo, tómate un vasito de agua, ¿eh? Ahora sí, comencemos. Soy un joven venezolano más, de 27 años, viviendo fuera de su país, vivo en Colombia actualmente. Tengo alrededor de 5 años viendo contenido de cómo crear contenido y creo que ya llegó mi momento de hacerlo. Estoy acá en Twitch todos los días a las 7 de la noche hora de Colombia, jugando Valorant, jugando Fortnite y haciendo más que todo yo chatting, tratando de entretenerte un poquito. Así que espero que pases por acá, conocerte y poder hacerte pasar un momento agradable. Tengo una adicción horrible a la Coca-Cola, soy adicto mal a los tatuajes. Y tengo el sueño de ser el streamer más grande de mi país, Venezuela, y poderle abrir el camino a muchos otros streamers muy talentosos que yo sé que hay en mi país y que aún no se han dado a conocer. Yo sé que podemos. Así que nada, te presento a mi canal de Twitch. 1.000 viewers en Twitch, yo voy a tener 10.000 viewers en Twitch, yo voy a ser grande en Twitch, yo voy a vivir de Twitch. Marico, yo me lo repito todas las noches, todas las noches. Ustedes pensarán que es locura o que es mentira, todas las noches. O sea, yo no lo estoy haciendo de hobby, yo no estoy aquí como, bueno, yo estoy aquí de... No, 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 pero no estoy tomando serio, este es mi trabajo. Y yo voy a vivir de Twitch. Grabe en este momento, yo voy a vivir de Twitch. Gracias por confiar, marico. Gracias. 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 Gracias.